Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo un true crime, el caso de la guardia urbana, porque casi todos sus protagonistas son policías. Seguro que muchísimos lo conocéis porque es reciente este caso y a mí principalmente es uno de mis, no voy a decir favoritos, porque sería horrible tener un crimen favorito. Pero es el caso que más me atrapó, del que más reportajes leí, escuché o vi, porque me obsesionó, me parecía alucinante como iban saliendo cosas y cosas y gente y más gente. Porque parece que ya está todo claro a la mitad del caso, pero luego empieza a salir más gente todavía o más pruebas, es alucinante. Y lo he intentado resumir, lo tengo todo aquí, por eso miraré hacia allí, porque lo tengo en mi PC resumido en un Word. Me lo fui escribiendo para resumir, a ver si consigo hacerlo en un vídeo, si no lo partiré en dos. Y voy a empezar por el suceso y la versión de ella. Lo voy a dividir como en dos partes, aunque luego lo junte. Primera parte será eso y la segunda parte será versión de él o resto de versiones y pruebas. Entonces vamos allá a ver si consigo que os enteréis de algo y a ver qué os parece, si os parece de los más atrapantes como a mí. 4 de mayo de 2017. Aparece un coche totalmente quemado cerca del pantano de Foix, que se sitúa en Cataluña, España. Cuando van a inspeccionar, se encuentran que dentro del maletero hay un cuerpo totalmente quemado, calcinado e incluso fundido en el vehículo. Pero por suerte algunos huesos todavía se podían ver y entre los de la columna vertebral encontraron unos tornillos de metal correspondientes a algún tipo de prótesis o intervención. Que esto es lo que hizo posteriormente identificar al cadáver correctamente porque estaba todo quemado. Mientras investigan esto, miran quién está registrado como dueño del coche y aparece Pedro Rodríguez. Un agente de la guardia urbana, policía. Entonces llaman al domicilio, al teléfono que aparece registrado en la ficha de Pedro y les contesta la exmujer. Quien les dice que ya no vive allí y que con quien vive ahora es Rosa Peral, también agente de la policía. Y le dan su dirección. Los agentes se quedan sorprendidos porque a todo el mundo conoce el nombre de Rosa en la policía. Porque por aquel entonces había salido a la luz. Era muy mediático, que también podéis acordaros quizás del caso de la pornovenganza. Que es que ella se había liado con un superior, con un subinspector de la policía. Y cuando rompieron, él como venganza reenvió a todos los correos electrónicos de la policía una foto de ella haciéndole una felación a él. O sea, bueno, entonces todo el mundo la conocía por esto que había pasado y el juicio había sido hacía poco, lo habían puesto para hacía poquito. Y se había postergado, lo habían aplazado por unos problemas técnicos o no sé por qué. Entonces todo el mundo hablaba de eso. Cuando dijeron a la novia Rosa, ostras, por eso la conocían. Total, que fueron a casa de Rosa Peral, la actual novia de Pedro, que es donde vivía Pedro. Y le preguntan por Pedro y ella dice que hace dos o tres días se ha enfadado y se marchó y que no sabe nada de él desde entonces. Le preguntan si puede acompañarlos a comisaría y ella dice que no, que ya es de noche y que tiene sus dos niñas solas en casa. Y que si le quieren decir algo, tienen que decírselo allí mismo. Y entonces ellos le explican que ha aparecido un coche quemado y creemos que pueda ser Pedro el caráver que hay en el interior. Y a ellos les extraña que ella no tiene una reacción como de viuda o novia, que sea muerto su novio o que pueda estar ahí muerto. La vieron muy fría, pero piensan que pudo estar en shock. Entonces lo atribuyen a eso y bueno. A la mañana siguiente ella va a comisaría a declarar, claro, y explica que el día dos, esto era el día cuatro, pues que el día dos tuvieron una fuerte discusión y que él se había marchado. Pero que eso pasaba muy a menudo y ella no estaba preocupada por eso porque muchas veces discutían, se iba y volvía. Y que cuando se había marchado, de hecho, le había enseñado, bueno, le había enviado unos mensajes que ahora les enseñaba a la policía. Que le ponía, cosita, no te enfades, no te quiero contar para no involucrarte en mis cosas. Apago el teléfono, que no quiero que me esté vibrando. Entonces que se quedó tranquila y ya está. Les cuenta también que Pedro tenía problemas con su exmujer por la custodia del hijo. Que también él tenía un hijo con la exmujer. Y estaba deprimido también porque estaba suspendido de empleo y sueldo. Porque resulta que le había pegado una paliza estando de guardia en la carretera de la rabasada. Estaba haciendo un control, paró a un motociclista, pero el de la moto se quiso saltar el control, salió corriendo. Pedro fue tras él y le pegó una paliza. Fue denunciado. Antes de entrar a juicio pactó con el agredido y no llegó a más, pero la policía sí que lo investigó. Y lo suspendió de empleo y sueldo. Menos mal. Pero bueno, que estaba pasando una muy mala racha por esto. Esto lo explica Rosa. Y explica también que con el exmarido de Rosa, padre de sus hijas, Rubén, Pedro tiene muchos problemas de celos. Y que le tiene mucha manía. Rubén también es policía, pero mos sude escuadra. Ella dice que cree que la noche que discutieron y Pedro desapareció, él se había ido a por Rubén a pelearse con él. Pero ella no denunció ni dijo nada porque pensó que volvería, que como muchos se pelearían y ya está. Y que ellos tenían muchas discusiones y Pedro se iba y volvía y por eso estaba tranquila, digamos. Ese mismo día, llaman a declarar a Rubén, claro, después de salir aquí a la palestra. Pero Rubén declara que esa noche estaba trabajando, que a él no le fue a visitar Pedro en ningún momento, que no sabe nada, que él estaba de guardia. Registran la señal del móvil de Pedro y cuando envía estos últimos mensajes a Rosa que ella enseñó, localizan el teléfono de Pedro muy cerca de casa de Rubén. Así que Rubén se convierte automáticamente en sospechoso porque podrían haberse visto peleado y que fuese Rubén quien lo llevó al pantano y quemó el coche. Pero Rubén saca a escenario a un nuevo personaje que se llama Albert López. Dice, ojo, que Rosa, mi exmujer, tiene este amante, Albert López. Mira también por él. Y entonces, a todo esto también están interrogando a todos los senderistas, ciclistas y runners para saber en qué fecha apareció el coche. Porque acaban sabiendo que el día 2 no estaba allí y el día 3 sí. O sea, el coche apareció el día 3, no el día 2. Que el día 2 no había nada y el día 3 por la mañana ya sí. Y también salieron los resultados, las prótesis del metal de la espalda que verifican que es el cadáver de Pedro. Tengo que hacer este inciso porque aquí ya saben con seguridad que Pedro está muerto, ¿vale? Gracias a los tornillos de la espalda. Investigan a Albert López y también encuentran sucesos oscuros como en el caso de Pedro. Y es que en 2012 le había dado una paliza a un mantero que por suerte alguien grabó y denunció. Y unos años después tuvo un asunto muchísimo más turbio que fue con una muerte y todo. Que resulta que estaba patrullando con Rosa López que también habían sido compañeros. Y un hombre hirió a Rosa en el pie con una navaja. Y entonces Albert salió corriendo detrás de él en la montaña de Montjuic. Y se acercaron a un barranco. Entonces ahí tenía corralado a... Creo que también era un mantero, alguien que vendía algo ilegal o estaba haciendo algo ilegal. Un vendedor ambulante creo. Y entonces él corrió detrás de él, lo acorraló delante de un barranco. Y la versión oficial y lo que dice Albert es que al intentar ponerle las esposas en las manos, él se tiró para escapar por el barranco y murió. Pero en la investigación salió que él, cuando lo encontraron muerto, tenía las esposas puestas. Es muy raro que a alguien le pongan unas esposas detrás de la espalda y después de eso se tire por un barranco. Porque sabe que no se va a poder mover y se va a caer mal. No, no sé. Suena a que se lo cargó. Total, que se ponen a investigarlo a él. Y lo llaman a declarar y le preguntan por la relación que mantenía con Rosa. Él le quita importancia. Dice que, bueno, que habían sido pareja. Pero no sería que cada uno en su casa y que además ella estaba casada. Y que a él le iba bien porque él no quería una relación seria y hacerse cargo de las niñas de Rosa. Dice que eran compañeros de patrulla y que habían estado años juntos, pero así sin nada serio. Y que desde que estaba con Pedro ya no podían ser compañeros de patrulla, ni quedar, ni verse, ni hablarse. Porque Pedro era muy celoso con ella y se enfadaba. Dice incluso que un mes antes le había contado Rosa a Albert que Pedro, su novio, la había cogido del cuello delante de sus hijas y que tenía marcas. También dice que cree que podría ser Rubén quien ha matado a Pedro. Porque él había escuchado alguna vez que Pedro quería ir a buscar a Rubén para pegarle una paliza. Y luego también explica, así porque sí, que el día 3 fue a cenar a casa de Rosa una pizza. Y la poli. La policía dijo, pero ¿cómo va a ir el día 3 a cenar una pizza a casa de Rosa? Si nos acaba de explicar que no se podían ni ver, ni hablar, ni saludar, ni ir de patrulla juntos. Porque Pedro era súper celoso y no permitía eso. Eso les hizo sospechar que aquí algo pasaba y que podía ser que Rosa y Albert sabían que Pedro no iba a volver. Porque ¿cómo se iba a ir a su casa a cenar sabiendo que Pedro puede volver? Pero bueno, en todo caso, aunque sospechan de ellos, siguen investigando también a Rubén por si acaso. Porque la geolocalización de los teléfonos situaba a Pedro cerca de casa de Rubén, claro. Pinchan los teléfonos y escuchan todas las llamadas y mensajes. En el de Rubén no hay nada raro. Y Rosa y Albert tienen conversaciones hablando de Rubén como que ella tiene miedo de entregarle a sus hijas que tienen común con él cuando les toque ir con él. Por si les pasa algo, porque ella sospecha que fue él quien mató a Pedro. Y Albert le contesta que bueno, tranquila, yo no creo que haya sido él. Seguro que fueron dos o más. Y aunque hubiera sido él, seguro que a sus propias hijas no les va a hacer nada. Tranquila. Bueno. Total, que reconstruyen los movimientos de todos los implicados los días previos a la muerte. El día 1 de mayo, Rosa y Pedro se van a pasar un día en familia con los padres de Rosa a una casa que tenían por ahí en las afueras de campo. Con sus hijas y hay un montón de fotos, de vídeos que lo pasan súper bien, todo muy bonito. Y todo muy normal. Y hablan con gente y les mandan fotos y los vídeos y bueno, todo estupendo. De noche, vuelven a casa después de pasar el día y se mandan mensajes entre Pedro y Rosa. Porque Rosa le pregunta así en el piso de abajo, que es donde tienen destinado la planta baja o sótano. La casa tenía dos pisos. Pues la planta, sótano digamos, estaba destinada a lavadora, a secadora, a ordenar cosas, ¿no? Tenían ahí para hacer trabajo de casa. Pero a veces había ratones y ponían trampas y a ella le daba miedo. Entonces ella le mandó un mensaje a Pedro desde arriba diciendo, hay ratoncito. Pero al ver, o sea, la policía puede ver estos mensajes, pero también los movimientos del teléfono de Rosa esa noche, fue que desde su teléfono llamó a Albert dos veces. La primera no lo coge Albert y la segunda hablan cuatro minutos después de preguntarle a Pedro si hay un ratoncito abajo. Estaba en casa con su novio. Y encuentran por las localizaciones de ese día uno de noche que los tres teléfonos han estado en la zona de la casa de Rosa toda la noche. ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces ahí piensan, hostia, puede haber muerto la noche del uno y no del dos al tres como se pensaba, que se encontró el coche el tres por la mañana. Pero es que es muy raro que los tres teléfonos estén el día uno juntos cuando Rosa no se podía acercar a Albert y mucho menos los tres en la misma casa. Aquí ha pasado algo y seguramente ha pasado el día uno. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que dice que el día dos, hablo con Pedro, hay mensajes de su mecánico con él, que él le decía al mecánico, ay sí, te debo dinero, pues te lo dejaré en el buzón. Cosa rara, ¿no? Y el mecánico, no hombre tío, ya me lo darás, no me lo vas a pasar a dejar al buzón, ya me lo darás en mano otro día. O también el padre de Rosa dice que el día dos lo vio al mediodía en casa, que lo saludó tan normal y todo normal. Entonces aquí piensan que algo no está cuadrando. A todo esto, el juicio de la pornovenganza, el juicio que tenía Rosa por lo de la foto de su subinspector que había difundido con su pene en su boca. No, digamos, se había aplazado, pero se iba a celebrar dentro de unos días de nuevo, justo unos días después de la muerte de Pedro. Pero, ¿cómo está pasando todo esto? El abogado de Rosa, el abogado que llevaba el caso de Rosa en la pornovenganza, era íntimo amigo de Pedro. Y claro, iba a llevar la defensa de la muerte de Pedro. Entonces llamó a Rosa y le dijo, mira, no voy a poder seguirte defendiendo porque me han recomendado que me aparte del caso de la pornovenganza, por posibles confluencias con el nuevo caso de la defensa del asesinato de Pedro, ¿me entiendes? Porque todos estáis relacionados y por cualquier tema de estos tengo que dejar el caso. Pero bueno, ella no se cree esta versión oficial que sea protocolario y en ese momento se da cuenta de que van a por ella, que está siendo investigada y que es sospechosa y que el abogado así lo cree también. Y por eso se niega a seguirla defendiendo en la pornovenganza. Se tiene que buscar otra abogada. Y ya está segura de que es sospechosa. Ahora le entra el miedo en el cuerpo y ¿qué pasa? Que se nota un cambio en el teléfono. Y empieza a esquivar las llamadas de Albert. Y a ponerle excusas por mensajes. Que nunca puede hablar con él, que siempre está con alguien, no puede quedar con él. Empieza a hacerle esto y además llama de repente a comisaría y dice Oye, por favor solicito declarar voluntariamente porque tengo miedo de una persona. Y le dice ¿De quién tienes miedo? Y dice de Albert. Me asusta. Está obsesionado conmigo. Me vigila. Le tengo miedo. Le veo mirada de psicópata, de loco. Y cuenta que el 1 de mayo fue a su casa y todo. Que tocó el timbre. Que hablaron. Y que ella le dijo que se marchara y que no podía estar allí. Cosa que no había dicho en ninguno de estos momentos. De los momentos en que la preguntaron por Pedro o la hicieron declarar. Pero ahora sí se le ocurre decir que el 1 de mayo Albert fue a su casa. Llamó al timbre y ella le echó. Y que no pasó nada más. Aquí ya dicen, madre mía. Menuda sarta de contradicciones, de mentiras. Y además los teléfonos juntos toda la noche en esa casa. Esto no puede ser. Así que detienen a Rosa y a Albert en ese momento. Como principales... Como presuntos autores, claro. Tras detenerlos, pues los interrogan de nuevo, claro. Y Rosa declara que estaba muy enamorada de Pedro. Que vivían juntos desde hace unos meses. Que eran muy felices. Y que tenían planes de casarse. Y tener un hijo más juntos. Tenían hijos, pero de otras parejas. Y así lo confirman fotos, vídeos, mensajes que tienen en los teléfonos. Declara que el día 1 fueron a pasar el día en familia. Y que eran súper felices. Y que estaban súper enamorados. Rosa llevaba desde los 16 años con Rubén, su ex marido. Que él se convirtió en un mozo de escuadra. Y ella en policía de la Guardia Urbana. En Guardia Urbana, perdón. Se compraron una casa en Cubellas, donde vivían. Que es donde posteriormente vivía Rosa con Pedro. Y tuvieron dos niñas pequeñas. En 2008 fue que le pasó eso con el subinspector de la comisaría donde trabajaba. Que después, cuando rompieron, difundió la foto como venganza. Entonces, como le pasó todo esto, pues su vida en esa comisaría se hizo muy difícil. Imaginaos, vaya show y cómo hablan de ti y qué mal te lo hacen pasar. Pues al final acabó pidiendo traslado a otra comisaría. Que fue en esa otra comisaría de la zona franca. Donde conoció a Albert López. Y fueron compañeros de patrulla. En 2012. Y no solo compañeros de patrulla, pareja de patrulla, digamos. Sino que también se hicieron amantes enseguida. E incluso novios. Allí se presentaban como novios y todo el mundo pensaba que eran pareja. Y sabía que eran pareja. Porque nadie sabía la existencia del marido de Rosa. Que estaba casada con Rubén. Que éramos su de escuadra en otras comisarías, claro. Así que así estuvieron unos cuatro años de novios amantes. Porque él dice que a él ya le estaba bien. Ella también explica esta versión. Que él no quería nada serio con ella. Formalizar una familia. Entonces a él ya le iba bien que ella estuviera casada. Y estar como de amantes o novios solo trabajando. Y estuvieron, ya digo, cuatro años hasta 2016. Hasta que en 2016 conoce a Pedro. Y en junio empieza una relación con Pedro. Solo que de junio a agosto sigue con Pedro, Rubén y Albert. O sea, sigue con los tres. Y hasta diciembre sigue con Pedro, Rubén y Albert también. O sea, está con los tres. Ah no, hasta diciembre con su marido no. Vale, vale, no, espera. Que me lo he apuntado al revés. Pero yo como me lo sé de memoria. No fue así. O sea, en junio conoce a Pedro. Y continúa estando con su marido hasta agosto. Que se divorcia en agosto. ¿Vale? Pero también estaba con Albert desde hace cuatro años. O sea, que está con los tres a la vez. Hasta agosto. Desde junio hasta agosto. Cuando en agosto se divorcia de su marido Rubén. Y se va a vivir con otra mujer a otra casa. Y Albert, claro, piensa que ya van a estar juntos. Y ya está. Solo ellos. Pero de repente se entera un día en diciembre. Que va a su casa. A enseñarle una nueva moto que se ha comprado. Y se encuentra a Pedro allí. Y ahí se entera. Y se lía. La de Dios es Cristo. Porque, claro, él no sabía nada. Y cuando se encuentra a Pedro allí. Pues la insultó. Se enfadó. Se fue. Y luego le manda un montón de mensajes. Mensajes que ella enseña. Que después veremos la parte de él. Pero a esta altura de la historia. Ella enseña los mensajes en el que le dice. Eres una puta. Estás muerta. Si un día dejo de ser policía. Iré a por ti. Porque todo me dará igual. Y no lo he matado a él. Porque tú no mereces la pena. Que si no lo mataría. O algo así. O sea, este tipo de mensajes enseña. Ella enseña a ella a estas alturas. Vale. Explicando cómo estaba de obsesionado Albert por ella. Y todo. Y el show que había montado al enterarse de que estaba con Pedro. Total. Eso es lo que cuenta ella. Y que a partir de ahí Albert desapareció de su vida. Y cuatro meses. Entonces en estos cuatro meses la relación de Rosa y Pedro se hacen más firme. Pedro le pide que se case con él. Y le da un anillo. Y según ella pues eso están súper felices. Acuden a un centro de fertilidad. Porque estaban intentando tener un bebé. Y bueno que todo iba perfecto. Pero ¿qué pasó? Y todo esto según la versión de ella todavía. Luego pasaremos a las otras versiones. ¿Vale? Pasa que después de unos meses. Se acerca el juicio de la pornovenganza. Que había sido aplazado. Que tiempo atrás había acudido con Pedro. Pero luego se aplazó. Entonces como se acerca el juicio. Estando cuatro meses sin hablarse. Albert se vuelve a acordar de ella. Porque en la comisaría ya se empieza a hablar. Oye que va a salir el juicio de la pornovenganza de nuevo. Y claro que él se acercó a ella con esa excusa. Empezó a enviar mensajes diciendo. Oye que vas a tener el juicio ¿no? ¿Cómo estás? Y me gustaría retomar el contacto contigo. Que te echo de menos. Que bueno un montón de mensajes. La llamaba, la mensajeaba. Se interesaba por ella. Y le pedía que aunque fuera. Que pudieran volver a ser amigos. Y le mandaba fotografías. De notitas de amor. De esos cuatro años que él tenía guardados en casa. Y un montón de mensajes para intentar reconquistarla de nuevo. Digamos ¿no? Ella explica que no denunció sus sospechas los primeros días porque le tenía miedo. Porque sabía lo violento que era por su historial. Y porque le había contado según ella muchas cosas. Aparte de lo del mantero que ya sabía. Y el suceso extraño de la muerte cuando iba con él. En Montjuic. Él le había contado que un día pasando un perro ladraba y él le había disparado. Y lo había matado porque le molestaba. Y cosas por el estilo. Y que tenía mucho miedo de él. Y que él estaba obsesionado con ella. Y que esos días en los que volvió a aparecer. Incluso se presentó en un bar cuando ella estaba comiendo con unas amigas. Y le dio, le tiró en la mesa una cajita con un anillo de compromiso. Y le dijo toma para que te lo pienses. Después veremos todo lo que cuentan las amigas. Ella dice que le devolvió el anillo. Porque no quería problemas con Pedro. Y que Albert por esto se puso furioso. Un amigo de Albert declara que dos semanas antes del crimen, por cierto. Claro, esto no sé si lo he metido en el sitio correcto. Pero es verdad que en esta parte sale un amigo de Albert llorando a lágrima viva en el juicio. Diciendo que esos días, más o menos cuando ella dice que le dio el anillo. Unos días previos al crimen. Él, estando con el de patrulla por ahí, de guardia. Le preguntó cómo te desharías de un cuerpo. Y él le dijo, yo lo quemaría todo para que no hubiera pruebas. Y luego lo llevaría a un sitio apartado donde cueste encontrarlo. Y lo quemaría todo, claro. Y lloraba porque dice ella, sí, al final fue el crimen. Y que él, estaban hablando de una conversación como para matar el tiempo, ¿no? Y como son policías, pues hablan de cosas así. Y él lloraba, se sentía fatal. Bueno, total, que en el juicio le preguntan a ella sobre la noche de los hechos. Y ella dice que le manda el mensaje del ratoncito a Pedro para saber si puede bajar al piso de abajo. Después de venir del día de excursión con la familia. Porque ahí tenían que hacer cosas, lavar ropa y tal. Y que puso a las niñas a dormir y bajaron a lavar y secar ropa. Pero a las 21.51. Ella, después de mandar ese mensaje a Pedro, hace una llamada a Albert. Y ella dice, bueno, pues le llamé porque tenía muchísimos mensajes de él. Acosándome. Y no podía contestarle a todos. Y por eso le llamé para decirle que no me siguiera escribiendo. Claro, hay esa llamada y luego otra en la que sí hablan. Porque a las 21.51 él no contestó. Entonces ella vuelve a llamar. Y hablan cuatro minutos. Y ella dice eso. Que hablan para decirle, oye, déjame en paz. Estoy con Pedro. Estoy feliz. Y no me vuelvas a molestar. Que yo no quiero estar contigo. Pedro, en este rato, estaba conectado al wifi. Hablando por WhatsApp con gente con conversaciones normales. Entre ellas le mandó unas fotos de esa tarde a su tía y cosas así. Entonces Rosa sigue explicando. Que cuando terminó de hablar con Albert. Puso el móvil en silencio para hacerse la dormida. Porque tenía miedo de que se presentara en su casa. Entonces dice, me hago la dormida para que no venga. Según ella. Pero explica que de madrugada, de repente. Llegó Albert a su casa con un pasamontañas. Saltó la valla con una mochila. Un palo que sobresalía. Y una pistola. Que ella se quedó súper paralizada del miedo. Y que él le quitó el teléfono. Y a ella le dio un ataque de ansiedad tan grande. Que solo se le ocurrió salir corriendo al piso de arriba por sus hijas. A encerrarse con ellas. Y que desde arriba encerrada. Escuchaba muchos golpes en el piso de abajo. Y que al cabo de una hora o dos. Él le gritó que bajase. Y que si no bajaba. Subiría él a por las niñas. Entonces ella por miedo bajo. Y se lo encontró con ropa oscura. Y un hacha en la mano. Asegura. Que le pide las llaves del coche de Pedro. Y que se va. Con las llaves del coche de Pedro. Dice. Que al cabo de un par de horas. Vio como volvía. Metía el coche de Pedro. Dentro de casa. Y que le dijo. Baja a limpiar. Y le señaló una zona donde supuestamente tenía que limpiar. Pero que ella no veía ninguna mancha. Y le decía. Pero que es lo que tengo que limpiar. Que ha pasado. Y él le contestaba. Cállate y limpia. Y que luego. Le da el móvil de Pedro. Y la obliga. A contestar todos los mensajes. Haciéndose pasar por Pedro. Y que ella estaba muy nerviosa. Y le tenía tanto miedo. Que hacía todo lo que le obligaba a hacer. Sin cuestionarlo. Dice. Que la obligó a subir. Con él. A su coche. Con el teléfono de Pedro. Y se la llevó en su coche. Y la llevó. A casa. De Rubén. La obligó primero a dejar. Su teléfono en casa. Solo se llevaron el de Pedro. Y fueron. A la casa de Rubén. Y que desde delante. De casa de Rubén. La obligó a mandarse mensajes. Como si ella fuera Pedro. A ella misma. Y por eso hay. La localización. Que estaba. En casa de Rubén. Pedro. Pedro no estaba. Eran ellos. Que según Rosa. Albert. La ha obligado. A hacer eso. Que a todo esto. Lo vive inmóvil. Por el miedo. Y hace lo que le dice. Y ya está. Bueno. Vale. Después de. Hacer esto. De enviar esos mensajes. De talle. Dice. Que la lleva a su casa. De nuevo. Le da las llaves. Del coche de Pedro. Y la obliga. A seguirle. Con el coche de Pedro. A él. Entonces van los dos coches. Tu 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 tu. Y la lleva. A la zona del pantano. Donde está el caminito. Donde se encontró el coche. Que él deja el coche unos metros más abajo. Se baja del mismo. Y va hacia ella. Con unas garrafas de gasolina. Ella dice que claro. Que no podía hacer nada. Ni salir huyendo. Por el miedo que tenía. Que pensaba. Que con las garrafas. Venía a quemarla a ella. Así que de repente. Lo que se le ocurrió. Fue echar a correr. En ese momento. Que vio que venía con las garrafas. Y buscar algún vehículo. Por la carretera. Para que le ayude. Pero no encuentra a nadie. Y que mientras corre. Escucha una explosión. Súper fuerte. Y que después. Ya ve aparecer. Al ver de nuevo. En su coche. Que la sigue. Y le dice. O subes. O llego antes yo en coche. Y voy a por tus hijas. Así que ella sube. Y la lleva a su casa. Y la amenaza. Para que no diga nada. Y asegura. Que no sabe. Que Pedro estaba muerto. En un maletero. Que ella solo pensaba. Que había quemado el coche. Y punto. O sea. Ella todo esto. No sabe. Porque tenía que limpiar. Una mancha del suelo. Que ni veía. No sabe. Que ha pasado con Pedro. No sabe. Porque la obliga. A mandar mensajes. Haciéndose pasar por Pedro. Y no sabe. Porque lleva garrafas de gasolina. Y quiere quemar el coche de Pedro. Pero ella. Alega. De que tenía tanto miedo. Que no pensaba con claridad. El fiscal. Que por cierto el fiscal. Yo soy súper fan de ese hombre. Le ofrece rectificar y confesar. Y ella dice. No. Yo no he tenido nada que ver en la muerte de Pedro. Ha sido Albert. En todo caso. Yo no he tenido nada que ver. Y ahora. Llega el turno de Albert. Le toca a él testificar. En casa del Albert. Encuentran notas y fotografías. Que guarda de Rosa. Y en su coche. Encuentran. Que apesta gasolina. Aunque ha sido súper. Lavado. Y pasado con lejía. Y de todo. Olía gasolina aún así. Y el aparato detector. Que tienen de gasolina. Dio positivo. En su declaración. Declara. No haber tenido. Participación alguna. En la muerte de Pedro. Pero sí. Participación en el caso. Dice que. Está muy enfadado. Que no pensaba. Contar esto. Que había jurado. No contarlo. Pero que ha alucinado. Con las barbaridades. Y traiciones. Que le ha hecho Rosa. Y que por ello. Va a contar la verdad. Porque no esperaba. Esta traición. Así que ahora. Dice. Que va a declarar la verdad. Que lo único que hizo. Fue ayudar a Rosa. Después de que ella. Matase a Pedro. Explica. Que empezaron a estar juntos. Antes de que ella se casara con Rubén. Aunque ella estaba con Rubén. Desde los 16. Pero que. Estuvieron juntos. Incluso ella luego se casó. Tuvo las niñas y tal. Pero que el día antes de casarse. Ella. Fue a verlo. Y le dijo. Si me dices que no me case. No me caso. Y él le dijo. Cállese. Cásate. Cásate. Porque dice que él estaba encantado de esta situación. Porque no quería hacerse cargo de las niñas. De Rosa. Él solo quería. Estar con ella. Pero no seriamente. Ni formar una familia. Ella se casó. Pero siguieron juntos igual. Pero cuando Rubén la deja. Él pensaba que iba a estar solo con él. Y entonces él explica su parte. De los hechos. De cómo se enteró que estaba con Pedro. Y él cuenta el episodio. Que hemos explicado antes. De que va a su casa a verla. La pilla con Pedro. Medio desnudos. Bueno. Y efectivamente. Se envían mensajes muy feos. Que hemos visto antes. Pero claro. Antes habíamos visto la parte que Rosa quiso mostrar. Y borró los demás. Y ahora vemos también. Que hay otras partes. Donde Rosa le mandaba unos 70 mensajes. Diciendo. Que esto no es lo que parece. Yo no he follado con Pedro. Él no me ha tenido. Y no me tendrá. Solo tú me has tenido. Y quiero que sigas teniéndome. Esta tía. Está mal. Pero mal. Y entonces. Claro. Todos esos mensajes. Ella los había borrado. Pero. Eran un montón de mensajes. Diciendo. No te creas esto. Yo solo quiero estar contigo. Yo solo he follado contigo. Yo solo voy a estar contigo. Y él nunca me tendrá. Entonces. Él que hace. Como estaba muy enfadado. Le mandó un mensaje a Pedro. Y le dijo. Dile a tu novia. Que deje de enviarme mensajes. Y él le contestó. No creo que te escriba a ti. Teniéndome a mí. Y entonces él dijo. Ah sí. Pues toma. Y le envió las capturas. De todos los mensajes. De esos quince días. Y claro. A partir de ahí. Tuvieron una discusión. Horrible. Un amigo de Rosa. Testifica. Que Rosa le cuenta esta historia. Y que Pedro. Al recibir los mensajes de Albert. Y las capturas de pantalla. La cogió del cuello. En una gran discusión. Y bueno. Y de hecho. A partir de la fecha. De esos mensajes. Los peritos. Que investigan todo el historial. De los teléfonos. Empiezan a ver mensaje de Pedro. Celoso. Compulsivo. Preguntándole a todas las horas. Que está en línea. Con quien habla. O sea. Que ya no confía en ella. Ya la relación se tornó súper tóxica. Porque claro. Ya no se fiaba de ella. Aunque decidió. Pues. Perdonarla. O creérsela. O lo que sea. Seguían juntos. Pero los mensajes que se vieron en el juicio. Eran súper tóxicos. Y bueno. Todo el rato discutían. Y se reconciliaban. Discutían. Y se reconciliaban. Hasta en uno de los mensajes. Él le pone. La expresión de. Me vas a hacer polvo. Es cuestión de tiempo. Qué mal rollo de mensaje. Porque finalmente le acabó hecho polvo. En un maletero de un coche. Qué horror. Es una expresión. Total. Que se pasan así. Discutiéndose. Y reconciliándose. Medio a vida. Y están buscando un bebé. O sea. Compraban. Iban a sitios de fertilidad. Compraban pruebas de embarazo. Se dedicaban cartas de amor. En fin. Total. Que después de enviar estos mensajes a Pedro. Albert. Sigue explicando él su versión. Es cuando se va. Se va. Desaparece de la vida de Rosa durante meses. De hecho después de este episodio. Se va a Riviera Maya un mes. Con unos amigos. A olvidarse de Rosa. Y que después de unos meses. En abril. Es cuando escucha. A todo el mundo hablar del juicio. De la pornovenganza. Y él explica que. Había estado muchos años con ella. Y la quería. Y sabía que una de sus máximas preocupaciones en la vida. Era esto del juicio. Y que no iba a tener su apoyo. Entonces pues decide escribirle. Preguntándole por el juicio. Y ofreciendo su apoyo. Y de hecho le pide perdón. Por haber reenviado los mensajes a Pedro en el pasado. Que ha estado muy mal. Y que lo siente mucho. Y que. Quiere que le perdone. Y a partir de ahí. Empiezan. A mensajearse. Muchísimo. Todos los días. Claro. Esto no lo veíamos. Cuando Rosa presentó su teléfono. Había borrado casi todo. Pero desde el de Albert. Si se pudo ver. Más. Muchos que habían borrado los dos. Y que recuperó la policía. Pero vale. Ahora veremos. Se empiezan a partir de ahí. A llamarse. A mensajearse. Cada día. Su compañero de patrulla. De hecho. De Albert. Te explica. Que el día del anillo. Que. Rosa estaba comiendo con unas amigas. Y dice. Vino aquí en plan loco. Me tiró un anillo en la mesa. El compañero de patrulla. Se acuerda. Porque lo llevó él. Estaba con él. Y las amigas explican la parte que nos explicó Rosa antes. Y es la parte completa. Es que ella se puso el anillo. Y llevaba a los dos. Un anillo de compromiso en cada mano. Se hizo fotos con los dos. Hay pruebas de ello. Y las amigas le preguntan. Y ella. Dice que Albert está ahora más cariñoso. Más atento. Más implicado. Y que tiene dudas entre los dos. Y se pasó toda la tarde con los dos anillos. Pero al final. Luego una compañera. Le pregunta. Y dice que. Que se ha decidido por Pedro. Porque literalmente dijo. Folla y viste mejor. Pero bueno. Se lleva los dos anillos. Y la caja se la da a una compañera. Para que Pedro no la vea. Y desde casa. Que estas cosas las borraron. Pero la recuperaron. Desde casa. Se hace fotos con el anillo. Que ella dijo. Que se lo había devuelto. Y que lo rechazaba. Pues no. Desde casa se hizo fotos con el anillo. De manera sexy. Y se las enviaba a Albert. Pero también a Albert. Que decía que no quería nada serio con ella. Regalarle un anillo de compromiso. A que los dos están tal para cual de locos. Y uno de estos días. Hay un audio. De ella a Albert. En que dice. A ver si se va este. Me he puesto a pasar de él. A ver si se va. Y en cuanto se vaya te digo. Hablando súper despectivamente de Pedro. Cuando estaba diciendo que estaba tan enamorada. Y que eran tan felices. Y hablaba de él como de una mierda. Y ese día que ven ese mensaje. Un ratito después. Pueden comprobar la localización del teléfono. De Albert. De Albert en su casa. Cuando ella le avisa que ya está sola. Y él dice. Sí, bueno. Estuve allí ese día. Porque fui a hablar con ella de lo del anillo. Y ella me dijo. Que se estaba pensando. Si aceptar mi anillo. Y tener una relación. Ella tiene una conversación. De hecho con una amiga. Por WhatsApp. Donde le dice. Que no sabe si seguir con Pedro. Que no está bien con él. Que es celoso. Y que hasta tiene celos de las niñas. Y le dice que echa de menos a Albert. Y la amiga le dice. Pero lo vuestro terminó. Es imposible Rosa. Y Rosa contesta. Bueno. Si yo no estuviera con Pedro. Las cosas serían de otro modo. Si él se implicara. Y tal. Y dice. Las cosas imposibles. Son solo un poco más difíciles. Dice Rosa. Madre mía. La versión de los hechos. Del día de la muerte. De Albert. Es que ella. Le llama muy nerviosa. En esa llamada de cuatro minutos. Diciendo. Que ha discutido con Pedro. Y que luego volvieron a hablar. Y que le dijo. Si podía ir a verla. Él dice. Que ella le llama. Súper nerviosa. Porque habían discutido muy fuerte. Y que a Pedro se le había ido un poco la mano. Y ella tenía miedo. Entonces. Él fue a verla. Y ella bajó. Y le dijo. Que no podían entrar. Porque Pedro estaba arriba durmiendo con las niñas. Entonces. Estuvieron en su porche. Ella lloró. Se desahogó con él. Y él la consoló un poco. Y ella le dijo. Mira. Te tienes que ir. Vete ya. Porque se puede despertar. Y que se fue corriendo. Él. Como ella. Le echó corriendo. Él se olvidó el móvil. El teléfono. En el porche. De Rosa. Claro. Él cuenta esto para explicar. Por qué su teléfono pasó la noche en casa de Rosa. Vaya. Que ella se iluminó. De que ella no podía estar allí. Se tenía que ir. Por si Pedro se despierta. Y claro. Él se olvidó el teléfono. Vaya por Dios. Así que por la mañana. Fue a por el teléfono. Y luego se fue a un juicio que tenía él. Y al rato. Ella le llamó. Y le dijo. Tienes que venir. Muy nerviosa estaba. Y que tenía que ir. Y que cuando fue. Le dijo. Tienes que cortar leña para una barbacoa. Y él se puso a cortarla. Pensando que iban a comer barbacoa. Pero que al final. No le sirvió barbacoa. Le puso pollo. Y no hizo barbacoa. Y que comieron. Y que al terminar le dijo. Ha pasado algo. Tienes que ver esto. Y le enseña el coche con el maletero. Boteando de sangre. Y Pedro dentro. O sea. A ver. La versión de Albert. Tiene tela. Porque. Bueno. En fin. Para justificar que el teléfono. O sea. Que la localización de él. Era en casa de Rosa. Toda la noche. Dice que fue. Y luego ella le dijo. Vete rápido. Y me olvide el teléfono. La versión. Por los ruidos. Que posteriormente se escuchan. Que ahora veréis. Era que le mandó cortar leña. Por si alguien le vio con un hacha. Cortando leña. Para hacer una barbacoa. Después. Le pone pollo. Para comer. Todo muy raro. Bueno. Total. Que según él. Ella le enseña el maletero. Con Pedro dentro. Goteando de sangre. Muerto. Pero un mes después. Cuando reconstruyen los hechos. Cambia cosas. Por ejemplo. Que dice. Que envió un bulto. Y no a Pedro. Que no está seguro. Y que no era sangre. Que solo era un cubo con lejía. Cambia cosas. Se contradice mucho. Y en el juicio. Y en el juicio. Todavía vuelve a explicar otra versión. Luego dice. La verdad absoluta. Cuando se da cuenta. Que Rosa ha dicho un montón de barbaridades. De él. Según él. Dice. Dice que ella. Le llama cuatro minutos. Llorando. Y que repetía una y otra vez. Lo he matado. Lo he matado. Mis hijas. Mis hijas. Y le dicen. ¿Y por qué dices esto ahora y no antes? ¿Y qué él dice? Porque esto lo dice tres años después. Los juicios. Tardan mucho. Y se van posponiendo. Porque además pilló la pandemia en medio. O sea que. Están dos años y medio en la cárcel. Casi tres años después. Por fin cambia la versión. Y dice esto. Entonces él dice. Que claro. Es que yo no me quería creer la traición que me hizo Rosa. Yo le juré a ella. Y le perjuré. Por el amor que había sentido. Por ella. Le juré por tus hijas. Que nunca iba a contar lo sucedido. Pero ella me traicionó. Vilmente. Así que tengo que contar la verdad. Así que. Dice que ya no la tapa más. Por este motivo. Que ya no la va a encubrir más. Total. Que ese día él dice. Que no se lo quería creer. Cuando ella le dijo. Lo maté. Lo maté. Mis hijas. Mis hijas. Dice que él pensaba que era mentira. Así que colgó el teléfono. Intentó dormirse. Pero no lo consiguió. Así que a las dos de la mañana. Fue a su casa. Esperando encontrarse los servicios de emergencia allí. ¿No? La policía. La ambulancia. Y que ella estaba limpiando el suelo del balcón de manera compulsiva. Como ida. Y que lloraba. Y le decía que ya no. Que ella no quería. Y que no quería. Pero que se me ha ido. Lo he hecho sin querer. Y que le llevó al meletero del coche. Y le mostró a Pedro dentro. Pedro. Bueno. El cadáver. Y él. Dice. Que le dijo. Hay que llamar a la policía. Pero ella le arrebató el teléfono. Y no se lo permitió. Así que él se fue. Dice que él se marchó. Esperando que ella recapacitara. Y que no se queda. Porque no podía hacer nada por Pedro. Dice. Yo no me quedo allí. Porque ella no podía hacer nada por él. Si tuviese un mínimo aliento. Yo hubiera intentado ayudarle. Pero Pedro ya estaba totalmente muerto. No había nada que hacer. Así que me fui a ver si recapacitaba. Pero que ella le pide ayuda. Para deshacerse del cuerpo. Y le pide solamente un favor. Y que después se olvidaría de ella. Le pide que le compre gasolina. Y le acompañe en el coche. Y entonces dice. Que él accedió por el amor. Que había sentido por ella. Y que iba mandando mensajes. Desde el móvil de Pedro. Y que en un momento dado del camino. Le dice. Mira aquí vive Rubén. Voy a escribir desde aquí. Para que incriminen a Rubén. Y que después. Pues le llevó. A la zona del pantano. Donde posteriormente. Dejó el coche. Que le dijo. Que parase el coche. Que la esperase ahí. Y ella siguió caminando con su coche. Un poco más. O sea caminando. Manejando con su coche. Un poco más del camino. Y que después vio un resplandor. Oye una explosión. Rosa bajó. Se subió a su coche. Y le dijo. Que le llevase a su casa. Y le hizo jurar. Que no diría nada. Claro. Él repite. Que. Por el amor que había sentido por ella. Y porque él ya estaba muerto. Y que según ella. Había sido sin querer. Pues. Jura no decir nada. Y ya está. Se lo juró por sus hijas. Y que pensaba cumplirlo. Hasta que escuchó las burradas y mentiras que ella decía de él en el juicio. Según él. Al día siguiente. Hablan veintiuna veces por teléfono. Y él justifica estas llamadas. Porque dice que ella le llamaba compulsivamente. Para que le jurase una y otra vez que no diría nada. Y que fue a dormir a su casa. Porque ella insistió. Y que no hablaron de nada porque estaban las niñas. Y que durmió en el sofá. Y que él lo que quería. Y porque él la veía. Era para insistir. Para que hiciese algo al respecto. Para que confesara o algo. El día 4 de mayo. Con Pedro supuestamente desaparecido. Albert y Rosa fueron juntos a una comida. De un compañero que se jubilaba. En la empresa. O sea de la policía. Y fueron a comer con todo el mundo. Sonrientes y normales. Y juntos. Cosa que les extrañó a la gente. ¿No? Pero claro. Aún no se sabía lo del asesinato de Pedro. Porque se supo de noche. Todavía no se sabía. Solo estaba desaparecido para ellos. Y se van a comer tan normales a la comida. Pero bueno. En la comida. Pues. Pensaron que habrían vuelto a ser amantes. Y ya está. Como tenían una vida sexual tan concurrida. Pues pensaron eso. Y no le dieron más importancia. Que por cierto. Esta gente. De la comida. Que estaba allí. De la policía. Del compañero que se jubilaba. Uno de ellos declara. Que Rosa. Le pidió prestada. Una furgoneta ese día. Y él se la prestó. Se intercambiaron los coches. Y luego se los devolvieron. Porque le dijo que tenía que trasladar un mueble. Ahí lo dejo. Total. Que las escuchas. Que tienen esos días. Ven como tienen conversaciones. Especulando sobre quién habrá sido. Quién habrá matado. Cómo lo habrá matado. Lo que dice la gente. Etcétera. Y ella dice tener miedo de dejar a las niñas con el padre de sus hijos. Etcétera. Albert. Explica. Respecto a esto. Que Rosa. Es quien le ha pedido fingir todas las conversaciones. Y hablar sobre esos temas. Y cuenta. Que según pasan los días. De repente. Ella empieza a evitarlo. Y él se empieza a poner nervioso. Porque sabe que lo ha hecho ella. Y sabe. Que él ha estado en el escenario del crimen. Y es cuando Rosa. Justamente cuando lo empieza a evitar. Llama a comisaría. Y solicita a declarar. Que piensa que es Albert. Que él no piensa que ella va a hacer eso. Pero él piensa. Hostia. Yo he estado en todo el escenario del crimen. Aunque no he hecho nada. Según él. Se pone nervioso por eso. Y claro. Dice una y otra vez. Que juró no delatarla. Por el amor que había sentido por ella. Y que pensó. Que confesaría. En estos casi tres años. Que han estado en prisión preventiva. Y que él se comió. Estos casi tres años por esto. Bueno. Explica. Como le contó Rosa la versión. Él explica. Como lo mató. Según él. Ella le dijo que estaban en casa. Se pelearon. Que la cogió del cuello. Delante de sus hijas. Que ella estaba harta de eso. Así que después baja al sótano. Y le pega un tiro. Es verdad que en la investigación. Aparece un elemento metálico. En el cadáver. Que no son los tornillos. Lo que pasa que posteriormente. No lo descartan del todo. Pero pueden descantarlo. Porque la ex mujer de Pedro. Declara. Que lo que puede ser eso. No es una bala. Puede ser un llavero. Que llevaban ellos. De la boda. Que regalaron a todos los invitados. Con un llavero de una bala. Porque todos eran policías. Y que podría ser eso. Pero también podría ser una bala. Porque casualmente. Rosa tenía. Que tener 30 balas. En su munición. Y tenía solo 29. Le faltaba una. Ella explica. Que perdió. Haciendo prácticas de tiro. Pero no estaba registrada. Esa bala perdida. Y siempre hay que registrarlo. Cuando eres policía. Así que la versión de Albert. Podría ser o no ser. La forma de la muerte. En el juicio. Sale otro testigo. Su vecino. El vecino de Rosa. Que cuenta. Haber escuchado ese día ruidos. Como de una motosierra. En su casa. Y entonces sale a la luz. La conversación que tuvo con Rosa. Por el móvil. El vecino. Le escribe un whatsapp. A Rosa. Por el ruido. Y dice. Oye. ¿Quién está con una motosierra? Y con estos mensajes. Descubren. Que el vecino. También había sido su amante. Porque se pasan. Mensajes así. Subidos de tono. Y fotos. Y demás. Pero ella le dice. No, no. Aquí no ha habido. Ningún ruido de motosierra. No sé. Será. Algún loco. Será. Algún tarado. Y él le dice. Oye. Repetiremos. Y le dice. Ya claro. Bueno. Si Pedro sigue enfadado. Porque cuando no está enfadado. Me deja exhausta. Bueno. Vaya por Dios. Pero bueno. El caso de esto no son sus mensajes sexuales con su amante. El vecino. Sino. Que el vecino había escuchado ruidos de motosierra. Y entonces. Encuentran unas fotos. De hacía meses. Que habían borrado. En el teléfono de Rosa. Pero que recupera la policía. Donde en el piso de abajo. Había un sofá. Y posteriormente. Cuando inspeccionan la casa. Ese sofá había desaparecido. Entonces ahora encaja. Con la versión del compañero. De la comida de la policía. A la que fueron. Cuando le pidió. Que le prestara unas horas. La furgoneta. Para transportar algo. Seguramente. El vecino escuchó la motosierra. Porque estaban partiendo el sofá. Que seguramente. Se había manchado de sangre. Al matar a Pedro. Y lo trasladaron. Con la furgoneta. Del compañero de trabajo. Ah. Oye. En el juicio sale un mensaje. Que esto lo aceptan. Como prueba de premeditación. Lo habían borrado los dos. Pero lo consiguen recuperar. Y era un mensaje de voz. En el que ella le dice a él. Oye. Unas. Como unos días antes del crimen. Le dice. Oye. Que estaba pensando. Que si hacemos eso. La siguiente semana. Podríamos irnos a Porta Aventura. Con las niñas. A pasar un fin de. Y dormir allí. ¿Qué te parece? Si hacemos eso. ¿El qué? Si hacemos. ¿Qué? Eso quiere decir. Que los dos estaban compinchados. Para matar a Pedro. No. Porque si no. Ella diría. Pues si hago eso. De romper con Pedro. O si hago algo. Pero. Ella alega. Que. Es un audio. Que le manda a otra persona. Pero no. Es a él. Porque dice. Oye. Tonto el bote. Y tonto del bote. Solo le llama a él. Cariñosamente. Y de hecho. Le dice. Oye. Tonto el bote. No has cogido el teléfono. Lo tienes apagado. Y la única persona. A la que le hace una llamada. En esos momentos. Y no lo coge. En el registro. Sale él. Porque. Es porque los audios. No pueden ver. Cuando se han borrado. A quién corresponden. Pero como son tan tontos. Pues dice. Oye. Que no me coges el teléfono. Lo tienes apagado. Gracias a esa llamada. Y a que le llama. Tonto el bote. Pues pueden saber. Que ese mensaje va dirigido a él. Pero es muy fuerte. Le dice. Tan tranquila. Porque yo escuché ese audio. Oye. Tonto el bote. Que estaba pensando. Mira. Acabo de ir al Caprabo. A un supermercado. Y me ha salido un descuento. Para Portaventura. Y estaba pensando. Que. Si hacemos eso. El siguiente fin de semana. Podemos irnos con las niñas. A dormir a Portaventura. O sea. Estaba planeando matar a su marido juntos. Bueno. A su novio. Para irse. Como una familia a Portaventura. Es tan loco. Es tan loca. Esta mujer. Es tan locos los dos. Son los dos asquerosos. Así que gracias a todas las pruebas. Más también aparece otra cosita. Resulta que. Lo que pasa que tardaron dos años. En poder. Que les dieran. La empresa. Los datos. Del titular. Pero encontraron. Un teléfono. La ICA Mobile. Que hasta dos años después. No le dio los datos. Y por fin la empresa. Les dice. Quien era el titular. De ese teléfono. Pre-pago. Que encontraron una llamada. Al teléfono de Rosa. Pues de quien era. De Albert. Que es una llamada. Que se hizo desde ese teléfono. La noche del crimen. Solo. Una llamada. Y él declara que. No. Que ese teléfono. Se lo había comprado. ¿Por qué? Para hablar con Rosa. Porque claro. Para que Pedro no se enterara. De que estaban juntos. Y que no se. Armara un espectáculo. ¿Sabes? Para poder hablar en secreto. Y poder ser amantes. Para dárselo a ella. Y a otras chicas. Si se liaba con otras chicas. Pero. Ese móvil. Ese teléfono. Solo se utiliza. Una vez. La noche del crimen. Una llamada perdida. Y siguen hablando. Antes. Y después. Con total normalidad. Sus teléfonos normales. Así que. Eh. El fiscal. Y el jurado. Y el. Todo el mundo cree. Que. Al hacer esa llamada. Fue la señal. Que tenían ellos. Para iniciar. El plan. Del asesinato. Y que solo lo usaban. Para eso. Pero. El resto de llamadas. Se las hacían. Desde los móviles normales. O sea. Todo es un poco. Un despropósito. Un sinsentido. Y bueno. En fin. Gracias a todas las pruebas. Y a todos los indicios. Y a todos los testigos. Y todo lo que fue saliendo. Y que recuperaron un montón de mensajes de los móviles. Los declararon culpables. Que todavía a día de hoy. No se sabe a ciencia cierta. ¿Cuál de los dos apretó el gatillo? O dio la hacha. Ah. Porque se me olvidaba una cosa. Posteriormente. Que en un primer registro. No lo vieron. Pero. Volviendo a inspeccionar el sótano. En una bombilla del techo. Encima de donde iría ese sofá. Que ya no estaba. Y cuando le preguntan por el sofá. Dice que. No sé. Ese sofá hace mucho tiempo lo quitábamos. Claro. Claro. Bueno. Encima de ese sofá. Había una bombilla en el techo. Pues esa bombilla tenía. Dos gotitas de sangre. De Pedro. Pequeñísimas. Y suponen. Que eso puede ser. Pues de pegarle un tiro al sofá. O de golpearle con un objeto contundente. Como un hacha. Y que disparara. Sangre hacia arriba. Bueno. Pues con todo eso. Que claro. Aparecieron pruebas por todas partes. Los declararon culpables. Si bien es cierto que no pueden saber. Si él le dio con el hacha. O ella. O él le disparó. O ella. No saben cuál de los dos. Aprieto el gatillo. Pero saben. Que lo mataron. Y saben. Que estaban con pinchados. Así que los declararon culpables. Y. A ella le cayeron 25 años. Por agravante de parentesco. Por ser su novia. Y a él 20 años. De hecho. La versión oficial. Lo que. Lo que cree el jurado. Y el fiscal. Que ocurrió. Fue que. Activaron el plan juntos. Lo premeditaron juntos. Y ella. Se ocupó de la primera parte. Que era. Drogarlo. Lo drogó primero. Para que se quedara dormido. En ese sofá. Y ahí lo mataron. Y luego se deshicieron del cadáver. Y fingieron que seguía vivo. Para ganar tiempo. Y que no lo encontraron. Etcétera. Etcétera. Así que bueno. Le cayeron 25 años a ella. Y 20 años. A él. Bueno. ¿Cómo os habéis quedado? Porque yo. No sé si habré conseguido. Intentar resumir un poco. Y que lo hayáis entendido. Pero es. Alucinante. ¿A que sí? Bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo. Adiós.